Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos con un nuevo vlog Pues sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, aquí comenzamos con el vlog número 35 o 36 me parece, no recuerdo muy bien Por aquí va a estar en el título, de todas maneras, el día de hoy vamos a empezar a hacer lo que les dije, que era lo de los amplificadores Bueno, lo del amplificador porque el otro se lo comió la sal, literal, toda la salinidad se comió varias partes de las pistas Y pues la verdad sí, cuesta trabajo volverlas a recuperar, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer es este, a reparar el otro, vamos a limpiarlo, realmente lo que necesitas es un servicio Y estamos aquí en la azotea, básicamente porque subí a tener mi ropa, decidí iniciar como siempre en la azotea Me gusta iniciar los vlogs aquí en la azotea, la verdad, se me hace algo muy chido Y ahorita que estoy aquí arriba, estoy dándome cuenta que hay un incendio súper cabrón Allá de aquel lado, bueno, de aquel lado de allá Ahorita se los voy a mostrar, ¿eh? Como se puede ver allá al horizonte, se está quemando algo Ahorita voy a bajar a ver en las noticias y les diré que es lo que se está quemando Porque sí está grueso el incendio, ¿eh? La verdad Sí se ve que está bastante grueso el incendio ¿No? Es por allá, por la zona de Aragón, más o menos por allá Supongo que se va a estar quemando alguna fábrica o alguna cosa así No sé Ahorita voy a bajar a ver qué onda Como les dije, ahorita voy a bajar a ver qué onda, qué es lo que se está quemando Porque sí llama la atención bastante ¿No? Y este, vamos a también apurarnos, ¿no? Ahorita se está subiendo ya el vlog que deben de estar viendo el día de hoy ustedes Eh, ayer Para ustedes también, ¿no? El día de hoy más bien para mí El día de ayer para ustedes, ¿no? Eh, una vez que se haya subido, voy a subirlo O a compartirlo en las redes por otro medio Porque me he dado cuenta que Compartiéndolo desde YouTube Como tal Eh, está teniendo fallos No sé YouTube ha estado teniendo muchos fallos últimamente De igual manera, si estás suscrito a mi canal y quieres recibir notificaciones Dale a la campanita que está al lado del botón de suscribirse Para que puedas, eh Ver, ¿no? Las, que te lleguen las notificaciones de cuando subo algo al canal Eh, por otro lado Si no puedes ver contenido de mis videos o algo así Fíjate en tu navegador que no esté activado el modo de De protección Que viene hasta, en la parte de hasta abajo de YouTube Viene una, viene lo que es idioma Región y viene modo protección Fíjate que no esté habilitado para que puedas, eh Seguir disfrutando del contenido, ¿no? Que tenemos Digo, no solo yo, también algunos YouTubers Y muchos han estado quejando de eso justamente, ¿no? Pero bueno Vamos a bajar Vamos a ver qué está pasando con aquello del incendio Vamos a empezar a Desensamblar el amplificador Para que empiece a quedar Ustedes van a ver Lo del amplificador en cámara rápida ¿No? Y bueno, los dejo Los dejo con eso y regresamos enseguida Pues bueno, queridos atascados Ahorita estamos aquí en el taller Bueno, en mi cuarto En el estudio de grabación Donde quieran decirlo O como quieran decirle más bien Ya desarmé el amplificador Les iba a dejar un timelapse Pero la verdad es que se me olvidó Se me olvidó poner el celular a cargar Y se quedó sin pila Entonces ya no pude hacer el timelapse Y como tenía varias broncas con el correo en el celular Pues tampoco pude trabajar mucho en ese aspecto, ¿no? Pero me puse ya a desarmar el amplificador ¿De qué lado tenemos todas las tarjetas? Con los disipadores de calor y todo eso Son fuentes de poder y eso ¿No? El generador lo tenemos de este lado Ese es el generador eléctrico Que le da todo el poder a las tarjetas Y amplifica todo De este lado tenemos toda la carcasa desarmada ¿No? Con el plato tenemos toda la tornillería Y ya la la Ahorita estoy descansando un ratito Y yo creo que ya me voy a poner a insamb... Bueno, a limpiarlo y luego a ensamblarlo Porque como pueden ver está sucio todavía No lo he limpiado Y este... La tarjeta de los potenciómetros la voy a superlimpiar Porque esa es la que andaba fallando sobre todo Nada es que aprovechando que se abrió Pues se le dio mantenimiento Se le dio servicio, ¿no? De limpieza Le voy a corregir un par de errores que trae el case Bueno, la estructura del amplificador en sí Vamos a martillarlo un poco Para enderezarle unas piezas Y voy a ver si tengo tornillería Para poderle completar unos postes que tiene zafados, ¿no? Bueno Ahorita voy a apurar Y en un rato más vamos a ir a comer Vamos a subir a casa de mi tía a comer Luego vamos a ir con DJ Anubis Y ya les contaré cómo va lo del amplificador, ¿sale? Nos voy enseguida a chaquetos Pues bueno, queridos atascados Ahorita estamos empezando a ensamblar de nuevo el amplificador Ya lo limpiamos Ahorita les voy a dejar un timelapse De cómo lo ensamblo De cómo lo termino de cerrar y todo eso Y pues a ver qué pasa, ¿no? Los voy enseguida a chaquetos Pues bueno, queridos atascados Ya hicimos el amplificador Bueno, pudieron ver parte, ¿no? Realmente Lo que pasó fue que se me quedó el celular sin batería Y dejó de grabar, ¿no? Terminé de ensamblarlo Y pues bueno, ¿no? El día de mañana voy a hacer pruebas con él Porque ahorita ya es tarde Y ya no sería conveniente hacer pruebas con el amplificador Ya que pues bueno Subiría los decibeles de la tranquilidad de aquí, ¿no? Entonces pues no, no está chido Digo, hay vecinos que tienen que trabajar el día de mañana, ¿no? Y pues bueno, también El día de mañana Yo creo que vamos a hacer las pruebas de audio Por lo pronto voy a editar este video, ¿no? Espero les guste el contenido que les voy a dar El día de hoy tuvimos un día tranquilo, normal, como siempre Hoy no fui con DJ Anubis Porque el señor tenía que estudiar para un examen O algo así No le entendí muy bien Me mandó mensaje pero no le capté chido Ahora estamos también esperando Que llegue una amiga de mi tía Porque seguro me va a traer un teléfono Una cosa así para revisarlo Entonces en lo que viene y eso Yo voy a editar este video, este vlog Espero que les haya gustado Yo soy DJV1Mixi Y nos vemos en la que viene señores Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!